Nuevamente pidiendo colaboración para Bayron Saavedra. Sabemos que Salto sigue siendo muy solidario. Hoy leía en el Facebook por otro nenito y vi que la gente se interesó mucho. Nosotros acá, el 18 hacemos otra peña para Bayron, el 18 de agosto. Un día domingo vamos a tratar de arrancar temprano para que no nos agarre el frío. Bueno, tenemos que hacer un agradecimiento muy, pero muy, muy grande a Juan Navarrini porque todos saben que el patio del Cunchi está de vacaciones. Pero él me dijo, me llamó una noche, me dice, bicho y lo abrimos igual para la peña de Bayron. Entonces, bueno, se le preguntó a la familia si el día 18 estaba bien. Todos congeniamos, bárbaro, y comenzamos, hace dos semanas que comenzamos, menos, a organizar esta gran peña. Yo desde mi lugar comencé a hablar con gente, con artistas de Salto y algunos que vienen de afuera. Tenemos varios artistas que se han acoplado y creo que hasta acá estamos bien porque si no, le queremos que todos se luzcan, a pesar de que sea una peña a beneficio. Porque al artista sea a beneficio, se le pague o no, hay que darle la importancia que merece. Y más cuando se ofrecen, más cuando colaboran. Porque no es fácil a veces colaborar. Lo que sí, te reitero, vamos a empezar tipo 12, 12 y media, ¿no? ¿No? ¿Habíamos quedado? Para que no nos agarre el frío y para darle tiempo a que todos, como te dije recién, se luzcan y canten. De acá un eterno agradecimiento. Tengo al papá de Bayron acá al lado mío y yo sé que de parte de él y de la mamá de Bayron y toda la familia de Bayron agradecen eternamente todo lo que se está haciendo. No a mí, sino a los que se ofrecen para colaborar. Eso es lo que yo tengo para decir. Que los esperamos el 18, a las 10 vamos a abrir las puertas, ¿no? Tipo 10 de la mañana. Y bueno, ellos ahora te van a comentar un poco de cómo está el nene y qué es lo que se necesita para la peña de Bayron, a pesar de que hay muchas donaciones ya. Lo mío es esto, el artista, yo te lo puedo decir, el ballet Chaveray, amanecido el cantor de la ciudad de Arrecife, José Luis Púparo, Candela Leguizamón, Argentino Somos, Claudio El Cordobés, ballet Martín Fierro de Bragado, Bailando Raíces de Bragado, el dúo Encuentro, Chamarrita y Fatiga, Gustavo Ragio y Horacio Terzaghi. Esos son los artistas que van a estar, y Joel, que van a colaborar con todo esto. Muchas, pero muchísimas gracias a todos.